Bueno, creo que hay una situación de crisis institucional que pone en riesgo los valores de la vida, la integridad física y psíquica de las personas humanas, y que esto es sumamente afectatorio, tanto de la Constitución Nacional como de los tratados internacionales de derechos humanos. La inmediata reacción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de señalar cuáles son los límites para ejercer un poder de policía, demuestran que hay una preocupación de ver que no están garantizados estos derechos a la vida y a la integridad física y psíquica de los habitantes de la provincia de Jujuy. Y comprendo perfectamente la situación de indignación que tienen los pobladores y particularmente los que componen los pueblos originarios, porque con una formulación absolutamente lesiva de la Constitución Nacional y de los convenios de la OIT, en protección a los pueblos originarios, evidentemente la función feudal que ejerce el gobernador Morales se ha extralimitado y llega al nivel de la paradoja, porque tengamos en cuenta que también, frente a la protesta social, se sentó como si fuera el dueño de la reforma constitucional, dijo, bueno, si estas cláusulas no les gustan, tengo otras, ¿no? Medio al estilo de Marx, pero de Grucho Marx, ¿no? Bueno, creo que un gobernante que dice eso ingresa en un, diría yo, en un cono de descalificación. El derecho de protesta está claramente establecido en la Constitución Nacional, pero en esta reforma de la Constitución Provincial que llevó a cabo Gerardo Morales, establece una casi prohibición a ese derecho. Esto va en contraposición, en contradicción completa, lisa y llanamente con la Constitución Nacional. Con la Constitución Nacional y con lo que establece el Código Penal, establece una figura nueva o modifica la figura existente en lo que refiere a la protección de las rutas. Y me parece que esto, todo ello, es una, diría una conducta secesionista, ¿no? No queda más que lamentar que fuerzas que deberían representar al sector popular y el progresismo le hayan dado la aprobación necesaria para entrar en vigencia, pero ya se encargó él, 24 horas después, para decir, bueno, pero estos dos artículos los vamos a sacar, bueno, demuestra que no consulta para nada la voluntad de nadie, es la voluntad del señor feudal y punto y aparte, ¿no?